hola muy buenos días tardes o noches bienvenidos a un nuevo programa al canal de vicente fuentes y de la web ufópolis puntocom estoy haciendo este programa porque se están produciendo una serie de filtraciones de audios al respecto de ciertos partidos políticos de constructoras que directamente se llevan contratos pues que deberían de ser pues públicos pues no se los llevan a dedo y básicamente porque tienen influencias políticas bueno pues lo estoy haciendo como metáfora de lo que es el fenómeno ovni y lo estoy haciendo porque a día de hoy españa está destinando miles y miles de millones de euros directamente a defensa y claro evidentemente que es defensa pues ni más ni menos que constructores que se están llevando pues muchísimo dinero a la hora de realizar pues aviones instalaciones y por supuesto que están contribuyendo puede ser un puntito más un círculo que comienza en nosotros y en la ocultación de el fenómeno muy bien para que todo esto ocurra pues tiene que haber unos medios de comunicación los medios de comunicación tienen que estar absolutamente comprados que es lo que ocurre cuando conviene que salga una noticia aunque sea falsa esto es impresionante porque está ocurriendo y además se realiza sin control gracias a que apenas una noticia pues sale y bueno pues al día siguiente no se vuelve a hablar más y porque esto claro estamos hasta arriba de información en esta sociedad globalizada en la que estamos no pero es muy curioso porque hay una eliminación de ciertas noticias en google no al respecto de ciertos presidentes y es que españa no es un país muy normal aquí hemos tenido una dictadura de la que poco se ha hablado no se puede hablar prácticamente de la dictadura que era pues básicamente un régimen nazi aquí hemos estado excluidos durante muchísimos años a nivel industrial y nadie de la otan ha dicho nada tanto que nos lo hacemos ahora mismo de organizar cumbres y tal pues nadie decía absolutamente nada de que había aquí un dictador fascista que directamente pues dejaba a la gente muerta en las cunetas durante décadas aquí es cierto que en españa hubo una guerra civil nunca debió de haberse producido pero lo que sí que es cierto es que se ha mantenido a la población siempre fuera de lo que es la realidad antes se hacía a través de la iglesia que mantenía completamente sordociega a la gente ahora también se hace por supuesto pues evitando cualquier tipo de intromisión al respecto de los crímenes sexuales de la iglesia por cierto la iglesia llevándose también miles de millones de euros solo porque son ellos bueno pues lo que sería el credo de mi país y todo esto siempre empezando por una aristocracia y por unos señores que se juntan por cierto en el palco de un cierto club de fútbol que no voy a decir y que bueno pues finalmente se llevan la palma de todo de todo de la piel de toro que se suele decir aquí en españa a día de hoy tiene su policía secreta una policía secreta en donde se realizan pues grabaciones grabaciones que llegan hasta el cierto punto de ser publicadas y de repente pues ocurre algo inusual que es que bueno salen las grabaciones y luego en apenas unos días nadie vuelve a hablar de ellas tal es su poder poder corrupción o miedo más bien de hablar de ciertos asuntos y vuelvo a recordar que el responsable de todo esto son constructoras o más bien constructor un constructor amo de lo que es mi país más allá incluso de lo que es la familia real de la cual tampoco se puede hablar efectivamente ha habido un individuo que era inviolable según la constitución que es el rey carlos primero del cual tampoco se puede hablar cual le gustaba y le gusta vamos matar animales salvajes en cacerías una persona pues infiel por supuesto no una persona que podía hacer lo que le diese la gana nadie hablaba sobre ello tema tabú absoluto como muchos y otros tantos temas tabúes que existen en una españa que no conocemos porque se nos ha enseñado a no preguntar y aquí entra el periodismo que está siendo vilipendiado en su código deontológico principal que es buscar la verdad aquí en youtube bueno ya habéis visto que aquí se lo está llevando crudo todo el mundo diciendo mentira tras mentira tras mentira tras mentira da igual lo que hay es un clickbait para que esa gentuza gane dinero y punto pero es que aquí en españa pues no hay ningún tipo de peligro a la hora de por ejemplo derribar a partidos políticos enteros convirtiendo a las personas que bueno pues que podrían liderar parte de un gobierno convirtiéndolos en objetivos públicos número uno y aquí ha ocurrido en españa que se han dado informaciones por parte de periódicos que siguen la estela del franquismo en donde bueno pues tranquilamente se adjudican a unas personas que son líderes de partidos peligrosos lo estoy diciendo desde el máximo objetivismo periodístico que existe ya que los partidos políticos que ha habido los principales todos han sido pastos de una corrupción fácil me lo ponen aquí aquí me lo llevo pero es muy curioso porque ya en los últimos años ha habido nuevos partidos de creación y resulta que pues ha habido periódicos que han empezado a publicar cuando les convenía en las encuestas pues directamente cuentas corrientes falsas que no son reales entonces lo impresionante es que la difusión queda ahí las personas que lo llegan a ver bueno pues se quedan con el tema no pero la persona que ha sido catalogada como corrupta bueno pues luego no se la da una oportunidad de defensa y ahí está el truco tú lanzas la noticia bomba de que cierta persona peligrosa para el sistema pues es corrupta cuando los corruptos son ellos y bueno pues ya lanzada la noticia da igual porque la gente ya va a directamente a purificar vamos a llamarlo así a decir que todos los que están en ese partido político son también malvados son mentirosos ahí queda la noticia de que son mentirosos de que son corruptos de que son idealistas de algo que no lo son y es increíble porque se valen d sistemas de comunicación que están unos junto a otros y se valen también de que bueno pues se producen contratos a dedo dentro de esos sistemas de comunicación periódicos cadenas de televisión todo lo que os podéis imaginar periodistas puestos a dedo por supuesto empresas de construcción que finalmente van a ser los que acaben construyendo instalaciones secretas para lo que serían operaciones especiales que siempre están relacionadas con el ejército los cuales siempre están relacionados con el control del problema número uno que tiene a nivel mundial pues lo que sería pues todas las naciones del mundo el fenómeno ovni entonces poco a poco vamos viendo un puzle de mi país seguramente el vuestro sea muy parecido si me veis desde fuera en donde pues empezamos nosotros y vamos viendo que nuestro poder adquisitivo cada vez es menor nuestros impuestos cada vez son mayores y entonces vamos viendo increíblemente como no nos dan explicaciones no queremos tampoco pedir explicaciones porque el incremento de la ultraviolencia cada vez es mayor en las autoridades e incluso nosotros mismos cada vez somos más violentos porque se nos ha enseñado desde pequeños a ser más violentos y al yo más que tú y lo impresionante es que los trepas que hay pues directamente van hacia la comunidad de cualquier tipo de partido político si sale uno nuevo hay que ir a por él y como a través de los medios de comunicación y si hay una noticia que de repente pues sale porque hay filtraciones porque hay audios secretos a por él como con una justicia absolutamente comprada y siempre con pues recreos de colegio de unos partidos echándole es la culpa a otros en el congreso de los diputados no en donde al final no llegamos nunca a ninguna parte y en donde al final siempre acaban llevándose pasta los políticos con puertas giratorias uno estaba de presidente allí muy bien bueno pues no te preocupes porque al año siguiente te pongo aquí en esta empresa de gas de gasoil o de petróleo o de electricidad o de lo que toque lo que toque porque es un conglomerado de empresas que tiene tantísimo poder que no os podéis ni imaginar pero finalmente los que están arriba del todo son los de la construcción que son los que se llevan la palma siempre de pues en connivencia con el gobierno siempre de pues construir para el ejército efectivamente y ahí es donde el ejército pues efectivamente siempre se beneficia de su control del espacio aéreo las instalaciones que pagamos nosotros entonces nosotros hemos entrado en un círculo envolvente imposible de parar en donde nosotros estamos financiando efectivamente lo que es la defensa de nuestro país bueno estaría muy bien si hubiese un problema de hambre o de escasez pero no se nos tiene en cuenta a la hora de hacer eso pero si se tiene en cuenta a la hora de hacer instalaciones militares impresionantes que evidentemente son para el control del fenómeno ovni y si no queremos abrir los ojos antes respecto de eso pues nosotros mismos a seguir comprándonos playstation 5 o la 4 la 6 la 8 o bueno lo que sea los muebles de ikea preferidos que tengáis que finalmente pues os harán responsables de llegar a la plenitud zen de lo bonito y lo barato de nuestra alma mientras que nosotros no preguntemos por dónde van los impuestos porque no nos hagamos eco de porque nos siguen habiendo pues más preguntas o más audios después de que salgan pues mientras que todo eso pase todo va a seguir ocurriendo en un país absolutamente corrupto como es españa y yo lo digo bien claro porque no tengo ningún tipo de miedo a mí ya me han jodido por todos los sitios no pero es así al final unos acaban comprando a otros otros acaban fusionándose con otros unos vaya por dios han tenido un suicidio repentino todos acaban tapándose con otros las multas que acaban teniendo las constructoras son vamos absolutamente ridículas para lo que acaban pues teniendo como premio en adjudicaturas que son a dedo y sin ningún tipo de posibilidad para otras empresas es así así es como está montado el negocio en donde pues esos audios ahora están empezando a aparecer audios contra políticos pero si están empezando a hacer a parecer a conveniencia o sin conveniencia esos audios no podemos hacernos una simple pregunta qué es lo que habrá detrás de los ministerios de defensa y de interior al respecto de las operaciones encubiertas del fenómeno ovni y qué es lo que está haciendo eeuu con españa al respecto de siempre pedir más presupuestos de defensa con respecto al problema número uno que hay que es el fenómeno ovni porque porque está absolutamente descontrolado entonces claro todo esto es impresionante porque nosotros somos pan y circo que mi equipo gane copas de europa y copas de europa y copas de europa gracias a recalificaciones de terreno d qué es espacio público bueno pues eso va a serán constructoras que serán también las mismas que toquen terrenos militares y construyan sus instalaciones militares no y finalmente pues siempre en un sistema en donde siempre te quedas al margen de no puedes hablar de esto y de hecho se pasa a un periodismo que es absolutamente lejano de lo que es esa palabra un periodismo siempre debe andar pues preparado para contar la verdad le guste o no al que lo esté escribiendo pero claro hay demasiados intereses en juego sobre todo porque patrocinadores sobre todo porque hay bueno pues vamos a decirlo así ingresos que vienen del propio gobierno por lo cual tú no hables de esto efectivamente y todo ello en un mundo en el cual bueno pues se está pasando todo esto pero es que en españa ahora están saliendo audios quién los para y cómo es posible que incluso los periodistas que son más independientes se acojonen por no seguir sacando estos temas como es posible quién tiene tantísimo poder como para estar por encima de todo de todo el periodismo de todo lo que es la política de todo lo que es incluso la familia real que no se les puede ni tocar prácticamente yo por supuesto no entiendo que alguien esté por encima de mí si todos somos iguales ante la ley porque hay personas que tienen asignadas porque sí unas cantidades de dinero absolutamente infames no lo entiendo pero eso pasa aquí en españa no hay un problema gravísimo evidentemente con el tema de las van las personas que quieren separarse de españa evidentemente yo no me voy a meter en ese fregado porque la última vez que me metí en ese fregado pues tuve amenazas por todos los sitios y es muy difícil hablar de ello pero si es lógico decir y hablar de forma pues periodística que hay nacionalismos a los a los que hay que respetar estemos de acuerdo o no y que se les ataca a conveniencia sí y sólo si tú me vas a votar para que yo sea presidente entonces es increíble porque todo ello es un círculo en donde pues luego ellos esos gobiernos pues al final dan dinero a constructoras de esas comunidades autónomas que finalmente bueno pues también esos políticos también acaban llevándose un 3% directamente o más competencias vamos a llamarlo todo con más control y más control sobre el ciudadano y todo ello siempre con adjudicaturas de contratos uno tras otro uno tras otro uno tras otro de lo que ya sea posible desde mascarillas de del kobe 19 empresas de limpieza semáforos aviones de combate todo lo que os podáis imaginar viniendo siempre de las mismas siete empresas sobre todo una que es cuyo presidente es el presidente de cierto club de fútbol el cual bueno pues no os podéis ni imaginar pues evidentemente quién es mandó un pequeño mensajito para el señor fonsi loaiza un periodista periodista que sí que tiene valor para hablar de todo esto no y al cual por supuesto pues se le ataca por parte de las personas más rancias que podéis imaginaros y que están peor de la cabeza que existen en mí en mi país y no estoy defendiendo a lo que es mi izquierda ni derecha ni hostias no porque tanto desde la izquierda se ha robado como desde la derecha se ha robado hay partidos políticos en mi país que deberían de estar ilegalizados y no se ha hecho porque porque los tribunales directamente están comprados claro así nos quitamos de historias ni de ni de ningún tipo de problema nada y bueno cuál es el truco bueno pues uno de ellos es que el delito bueno pues se vaya alargando y alargando y alargando hasta que prescribe a los tres o los cuatro a los cinco años da igual con lo cual ya pues se queda la cosa como estaba ella pues ya no hay que pagar así es de fácil un control absoluto de lo que son los tribunales y todo ello mientras que se siguen dando contratos y contratos y contratos a las mismas empresas que te hacen un semáforo un teléfono o un portaaviones te da les da lo mismo porque saben hacerlo todo tienen un control absoluto de todo y por supuesto claro aquí entra el fenómeno ovni por supuesto el ministerio de defensa sabe con quién tiene que trabajar no va a estar contra el gobierno precisamente ahí ellos tienen también sus presupuestos de defensa aquí en españa cuando no son mil millones serán dos mil millones y llegaremos de hecho bueno de hecho es que en diez años se han incrementado en un 60 por ciento los porcentajes de bueno de crecimiento en la industria armamentística y de del ministerio de defensa como es posible que estemos llegando a estas alturas tan importante es el fenómeno ovni y de quién dependemos y por qué no lo dice y por qué no lo decimos nosotros tantísimas y tantísimas preguntas pero que realmente forman parte de un círculo en donde vaya por dios pues hay algunos audios que salen que son bochornosos que están respaldados por personas que no pueden considerarse periodistas porque lo único que hacen es mentir pero que están siempre a sueldo de los presidentes de esas constructoras así es la democracia de este país que no es una democracia que no deja de ser una dictadura y vaya por dios es que parece que da miedo hablar de ello de todo ello la gente no quiere hablar de algunas cosas se ha polarizado absolutamente y de hecho pues ya no se puede llevar una bandera de mi país porque tú eres menos español que yo eso es lo que se ha conseguido en mi país y todo a través de una serie de impactos en la sociedad a nivel de información que han sido gravísimos todo a nivel de un periodismo absolutamente comprado ese absolutamente comprado periodismo también sirve para el fenómeno ovni cuando aparece cualquier tipo de caso siempre está cerrado al día siguiente o mientras que pasa y de dónde creéis que salen los jeeps que salen a cualquier tipo de caso o cualquier tipo de persona que tiene que trabajar en los expedientes x que finalmente acaban siendo pues prohibidos para el público evidentemente del erario público de nosotros como siempre digo bueno pues nosotros estamos metidos en este tema y estos audios pues están saliendo poco a poco incluso se llegan a decir oye esto es demasiado bárbaro como para decirlo no pero al final todos se acaban protegiéndose entre sí que esa es la gran clave de españa la protección la autoprotección no van a hacer un autosuicidio de coger y decir no es verdad venga vale es que esto que estaba diciendo es una mentira impresionante no 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 que va que va que va entre ellos se protegen entre la prensa la radio la televisión todo lo que os podáis imaginar se dan incluso premios entre sí de lo que es de que ellos son increíbles no todo para que ello pues figure en todos sus propios medios y dar una imagen perfecta y ahí está la clave de dar una imagen perfecta de populismo libertad libertario somos como vosotros cuando realmente ellos están contra nosotros y si está todo esto en funcionamiento que os creéis que están haciendo con el fenómeno ovni por supuesto están tapándolo desde hace décadas y décadas y décadas no nos estamos ni enterando de hecho han conseguido que la inmensa sociedad española se parta de risa cuando se hable de marcianitos verdes marcianazos son impresionantes las tramas que existen de corrupción en mi país tan impresionantes que llegan a tocar a presidentes enteros aquí aparecen unas sin las cintas aquí aparecen unos casos las tramas en donde aparecen los nombres de todos los integrantes de un partido político que se van a llevar millones y millones de euros pero esos juicios no llegan a ningún lado eso es aquí aparecen tarjetas de crédito en donde tú te puedes gastar todo lo que te dé la gana y no pasa nada no pasa nada se roba y no pasa nada la la nación en donde estoy es la nación de la mentira del fascismo por un lado y por otro lado de los trepas de los inocentes que intentamos hacer algo porque cambia y no cambia nunca nada de la gente que se aprovecha de la gente por populismo de una iglesia que desde luego se protege a sí misma y que manipula al poder para sus propósitos espantosos y sexuales siempre también refrendados por el vaticano que tiene mucho que ver con todo esto de la protección a los abusos infantiles a lo que es absolutamente tremendo obsteno y espantoso y todo ello siempre bajo una protección judicial como decía que es impresionante porque no puedo yo acceder a ciertos asuntos que son de ovnis y que merecería yo estar mirándolo me pasó con 14 años imaginaros ahora con 40 pues porque no porque estos expedientes x primero están pagados por ti pero tú es que eres un pringado porque jamás te lo vamos a decir nada y no es no será por casos lo que ha ocurrido a nivel ufológico pero es que si hablas de la ufología en este país se parten de risa de ti no eso sí a la hora de ver que existe pues lo que sería un señor que se lleva todos los contratos que os podéis imaginar pues eso no no parece que sea algo extraño no no lo parece nos hemos acostumbrado directamente al caciquismo español no al bueno pues al bullying de los niños al móvil de los de los trabajos no al yo más que tú no a la vergüenza ajena de los periódicos al enfrentamiento eso es y de ese enfrentamiento bueno pues sale siempre muy bien parado pues todo lo que es pues un tipo de personas que considera que algunas libertades pues no sean concebidas a algunos grupos de de personas o de colectivos de otras personas o de otras formas de pensar de otras personas pero tienen unas sonrisas increíbles eso sí no han cotizado nunca jamás en su vida y además de hecho pues son capaces de hacer unas salvajes pues migraciones d pues de personas que conviene que estén en algunos puestos y si no se les llama de una manera pues se les llama de otra manera y de otra manera y de el objetivo es tener controlada a la población española esto me parece bastante curioso porque esto completa el círculo no quiero que se me haga súper mega largo el programa trato de contarlo desde mi buena fe desde un periodismo que sea objetivo trato de resumirlo podría estar hasta mañana hablando aquí no estoy defendiendo a nadie porque aquí ha robado muchísima gente existen operaciones especiales encubiertas que desde luego están ahí y siempre estarán en todos los países más todavía en españa nunca vamos a saber lo que ha ocurrido con algunos casos ni con algunos crímenes ni con personas que saben la verdad de muchas cosas de ciertos bares en castellón por ejemplo ciertos avales ciertos fondos de de inversión ciertos suicidios de presidentes de bancos es que parece que no se puede hablar absolutamente de nada es que parece que mañana va a venir un sicario y como sigas hablando vicente pues ojito ten cuidado que van a por ti pero a mí ya ya han venido por mí no os preocupéis pero sí que es cierto que lo que deberíamos de hacer es empezar a hablar un poquito todos y si estáis viéndome desde otras naciones o lugares pues como mínimo que no nos corten la lengua porque es lo único que tenemos ya han roto con nuestra dignidad ya han matado lo que es nuestro futuro por lo menos que nunca perdamos lo que es el honor de poder hablar en la supuesta libertad que nos creemos que tenemos que no lo es porque la única libertad que existe en este mundo es el dinero su dinero que es lo que roban de lo nuestro pero para ellos la libertad es tener más y más y más y más dinero y sobre todo de irse más y más y más y más de nosotros nada más espero que hayáis podido entender la metáfora de ese tema de los ovnis con los audios quiero que me entendáis con respecto a que debe de existir una inmensa cantidad de fotografías vídeos audios conversaciones asombrosas dentro del ejército español que por supuesto no salen si están saliendo de políticos pues imaginad el poder que tienen en el ejército y bueno pues a día de hoy esto es lo que está pasando eso sí poco dura ese tipo de contenido y eso sí la justicia sabe lo que tiene que hacer ante ciertos trámites nada más muchísimas gracias por ver este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y como siempre digo en una vida hay muchas vidas vamos a ver si podemos cambiar esto adiós